Sí, estamos aquí, el primer torneo interinstitucional que se celebra aquí en esta cancha deportiva. Les digo, el GAC municipal, el GAC parroquial de Machalilla, el GAC parroquial de Salango y la empresa municipal de Agua Putable. Las cuatro instituciones nos hemos confraternizado hoy en día y hacer el deporte justamente con los 25 años de cantonización. Se trabaja todos los días y los compañeros funcionarios también merecen esta oportunidad de confraternizar. Más allá de las actividades que son diarias, exigentes, social. Así es, por eso se lo hizo el primer torneo interinstitucional justamente con las cuatro instituciones. Porque el deporte es salud, el deporte es vida y aquí estamos. También tenemos nosotros derecho a recrearnos en el deporte. A nivel deportivo, ¿tenemos alguna otra actividad en lo que resta de agosto por el aniversario de cantonización? ¿O nos limitamos a lo que ya sabemos, la parte social y cultural? Es un pequeño torneo que se hizo. En tres fechas, que va a ser el 17 de este mes, hoy en día 24 y el 30 termina de. Son acumulativos. El que hace más puntos y el que hace más goles será el campeón. Ya, entonces, ¿cómo es el sistema de campeonato en estos casos? Todo contra todo. Todo contra todo. Pero, ya le dije, 17 comienza hoy día la primera fecha, segunda fecha es el 24 y la tercera fecha es el 30. Ahí saldrá el ganador. Y al gran final. Correcto. En todo caso. Bueno, esperemos para el próximo año también invitar a otras instituciones que, sin duda, esto le va a llamar la atención por la fecha de cantonización. Así es. Es el primer torneo y así se empieza. En el próximo año vendrán mejores para el deporte de todas las instituciones de aquí del Cantón Puerto López. Gracias.